Música 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 ¿Estás vendiendo hoy? ¿Estás vendiendo? ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo en este aisle? Ok, ya se ve. ¿Quién es esto? Brasil 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 ¿Quién es esto? Forma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto por esta? ¡400! ¡No, no, 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 no! ¡200! ¿De qué vamos a hablar? ¿Manda? ¡200! ¡200! ¡O mejor oferta! It's the real job It's the real deal If I offer her 80 bucks She's not gonna take it though Dang it, it's nice No se No tiene nada mas similar a esta Solo esta la tiene Gracias. 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 ¿Qué te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo algo? ¿Todo algo? ¿Todo algo? ¿Todo algo? ¿Todo algo? Nada, nada, nada. ¿E geographic? ¿ munir he pie dentro? ¿Todo algo? Goto de aquí, ¿워? ¿Todo algo? ¡Oh, ya está aquí desde 7? ¡Oh, damn! ¿Cuáles de esto? ¿io, ¿cómo es? It's a nice big print ah really? What does it say? Oh shit, I don't even know what he's saying. I don't keep walking. Good luck. Did the lady bring more chrome or not? She Damn all right Oh I'll bring it back Oh 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 Hey No hay nada, grandes. Hola, buenos días ¿Y la playera de esa? ¿Esa cuánto quieres? 20, dame ¿Y la chamarra? 60 ¿Y esta? ¿La que es como? 45 20 20 ¿Esta está bien? ¿A 15? ¿Lo dejas? No, no dejas No, no dejas No, no dejas No, no dejas ¿La única que tiene ahorita? No, no Es que esta poquita grande Es un... 4X No, no, ya es la... Traía 3 A 20 o 5 las dichas No, esa es más cara Entre más grande es más cara Ajá I need to put print Sí ¿Y este polo? O el... ¿El polo ese? Ahí está Ajá 25 pero te lo va a dejar en 20 20 20 Qué hombre Es que me está chingando, man Es viejita Está bien cuidadito Ajá Una teoda Pepe ¿Cómo no puedes pe emprest? Chay Chay Pate Chay Tuno Chay Una teoda Son Ud터� Un Mujor Pasas Mira, es la que se le quebró a este gancho. No, está bien, gracias. ¿No está manchado? No. ¿Puedo mirarlo? Sí, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Coro Canai, Coro Canai. No, 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 no. Es истории. cuji y todas esas que son coracanay? cuánto quieres por esta? esas te las dejo, te las puedo dejar a 5 euros de salida ya es el 2 por la ganancia ya te las dejo por las que te gustan de ahí ya te las dejo ahhh ah ahhh ah esto es sano ahhh esto es bueno eso es bueno esto es bueno esta es un poco ¡Suscríbete al canal! 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 This is pretty hard. ¡Suscríbete al canal! 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 i like the jacket you got yeah i saw you wear though no i fit my sleeve finally they're all so short yeah yeah that's a good find good luck let's see you i'm gonna see a receiver y lo nuevo está aquí en esta es que se mira chingón en mi oficina yo no sé dónde está yo creo que tengo otro JVC yo creo que tengo otro JVC no tengo otro JVC yo tengo otro JVC quería esa playera yo no voy a venir a lo mejor no ya me regañan me pegan no un día no sé qué pasó le dije préstamela y pues se me olvidó regresarla y ya después de eso no sé qué pasó pero ya no es cuando pasó con COVID como la semana de repente boom pegó COVID y todo y pues ya se desapareció con COVID y qué era ese chamarra la que compró es una de jacket de la Navy de Quito de la Segunda Guerra Mundial oh shit Versace, Versace ¿Sabes qué? esos güeyes que cantan esa canción yo le vendí una camisa que mi amigo se le sacaron en el video ¿Really? una de las de Versace que traen a esos güeyes que chingón ¿Sabes Samarco, no? Sí, sí ¿Sí, sí, sí oh, Salman y él estaba lo que estaba ¿Cómo se llama? vistiendo en esos días oh, shit la chingón ¿Cómo le dicen Marco? ¿Cómo le dicen? el que está gordito, ¿verdad? no el que estaba enfermo hace poquito el que estaba enfermo que está flaco ahorita en un tiempo él andaba queriendo lo pegar en la música de rapero ah, fuck I know who you're talking about pero no sé cómo se llama no sé si mi hijo creo que le dicen el curador o algo así o él dice así Marco, 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 the curator Marco, Marco, the curator ¿Sabes quién? Sí él estaba trabajando con él no sé si yo vendí dos pero creo que una se la dejó a él ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? He's like just going to 500 ¿Anda? ¿Está listo? ¿Ya está listo? ¿Dónde lo saqué? ¿Ahí lo saqué, lo miraste? ¿Ajá? No, 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 no. ¿Era está listo? ¿Necesito? ¿Has visto? ¿No, no, no, no? No, 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 no. ¿Está listo? ¿En cierto? ¿Estás listo? ¿Puede bien? ¿Excel? por favor por favor No trajo bolsas hoy. No trajo bolsas hoy. No tiene nada de música. ¿De música? De música. Tengo esas caras y las... Un sonido. Y en aquellas de ahí. Ahorita voy a quitar esas chamarras para que las vienes también. Ahorita voy a quitar algo más. Todo eso ya está vendido casi creo. Está vendido. Ya. ¿Cuánto por esas? Por estas estoy pidiendo... Por precio individual por esas estoy pidiendo dos y medio. Y estas por setenta cada una. O como por... Por trescientos te puedo bajar las tres. ¿Cuál es esta? Es el 9FX. Es caro. ¿De qué año es esta? Me imagino que es de los noventas. Y esa no está. ¿Cuánto le debo de todo? No sé. Oh shit. Mira todo esto de aquí es lo que tienes. Todo esto de aquí es de cinco dólares. Te puedo dejar por diez. Ajá. Todo esto de ahí por cinco. Estas te las puedo dejar por veinte o... Veinte. Y esto es diferente por eso de... ¿Como cuánto? No sé. Mira que es lo que hay. Porque todos estos casi es de lo que traje nuevo, ¿no? Mira. Estamos cuatro años de vuelta. Y esta es a veinte. Esta es a veinte. ¿Tres ventas? ¿Me dejas todo esto? No sé. ¿Cuánto es? ¿Cuánto era? Ah... Son cinco. Son cien. Son cien. ¿Y aquí? Ah... Son nueve. Y aquí cumplan... One forty. Noventa. 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 Se da como tres noventa. ¿Te ayuda? Three twenty. No, porque ese esto ya le bajé bastante. Eso ya no le puedo bajar nada. Porque ya... Estaba bajando más en esa. Ya todo le bajé. Este ya les bajé cinco dólares. Ajá. Eso ya le bajé diez. Y este ya me dio veinte dólares. Menos ya no puedo. Tres cincuenta. Tres cincuenta. Tres cincuenta. Tres cincuenta. Tres cincuenta. No sé ni cuánto sea pero estamos cuatro horas de. Tres? Tres ¿Cuánto? Fájate. Um. Anda. para que sea siete parejo, parejo, trifetín, trifetín cuatro y tres cincuenta, trifetín, 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 siete veinte siete quince sí, 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 sí este güey estoy ya me quedé aquí, los tacks se va a subir a cuantas, a cuantas ocho sí, sí, sí lo echamos a otro costal en el mismo y otras, está bien esa bolsa negra no la copa igual pero no te descargas, así, sí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete gracias como quiero comprar tenis pero quieres o no quieres? quiero pero ahora sí los tengo separados güey como? mira mi esposa el otro día me quedé solo en la casa todo el pinche día y que hago me puse a hacer a tomar las fotos y a y a los oh, ya oh let me ver yo traigo más nuevos en las cajas que sí, más, más grandes, ¿sabes? no, más, pues ahí tengo revuelta y tengo también poquitos puestos en caja también y estos están aquí o están? no, no, están todos en la casa, todos sí creo que sí tengo macos sí tengo, pero me gustaría más de repente, tú sabes este que le das precio a la muchachista he me give me 60 60 es que los seis des chiquitos no me muevan para nada ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí miren. No están... Hay de todo. Casi chicos no hay. Son pocos. Bueno, no sé qué es ahí si dices chicos. Casi la mayoría son como del... La mayoría son como del... Del 8 al 11 o 12. Hay pocos chicos. Casi todos los del 5. Me los he estado trayendo. Oye Flaca, me acuerdo que trajimos una caja de bebé. No los sacamos. Una caja de puro Jordan de morrillo. ¿De qué? De puro Jordan, pero de morrillo. Hay unos en caja y todo. Pero puro de niña y de bebé. Oye, eso es trono. Ya, esos son más que los que pensé. Son... Ahí son 100, 200, 300, 50. En estos, más... 15... A ver... 95, 86, 75, 90, 120... 120... ¿Cuántas eran? ¿3 pares? Sí. ¿Cuántos? ¿Ciento? ¿3.50 te dije? ¿4? ¿2 por? ¿Cuánto era? ¿3.50? Ya se me olvidó cuánto era aquí. ¿1.20? ¿1.20? ¿1.20? ¿1.20? ¿1.20? ¿100? ¿200? ¿3.50? ¿3.50? ¿1.20? ¿4.50? ¿500 barras por todo? ¿Qué es una locura idea? ¿Qué es el problema? ¿Ya? ¿Está pensando en dónde lo voy a poner? ¿No? ¿Ah? ¿No? ¿Ya? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 You guys, you guys, you guys, it's Dominic after a long ass day at the market, at the shop, organizing all the pieces, tagging all the pieces, ironing all the pieces, making all these pieces better, you know, it was, it was, it was crazy, you know, I'm gonna show you guys a couple pieces that we got that I really like, I was like, yo, this is worth showing, I have, we probably bought like over a hundred pieces for a crazy price, like always, but I was like, let me just show you guys some highlight stuff and see what we could do. But, let's go, so, first piece I got right here is the Michael Jackson Memorial Tee, I got my boy right here, waving goodbye, got the magic hand, Daniel knows how to dance with this song, by the way, Thriller, you can see him in the back, alright, I got a, let's say another Michael Jackson, a Metallica Tee, right here, Damage, Tee right here, I know I got quiet, but I'm tired, bro, I've been up since fucking 5am, you guys, I got a Metallica Lover Pramp, Really nice, Master of the Puppets, as you guys can see, it has the bag hit, it says battery, Master of the Puppets, the things that should not be, welcome home, sanitary, I don't know how to say that, but yeah, another Tee right there, I got a nice Raiders Tee right here, Raider Nation, who's a Raiders fan? Yeah, I got a Bruce Lee Tee, reminds me of Chris on a good day, you know, but yeah, you guys, this is a really nice piece, I like it because it's on the Delta tag, it's a pretty cool tag, you know, we love, we vintage heads love to see that, I got a, what's your name again? Cher, 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 oh yeah, how do you know that? Briless, oh shit, so I got a Cher Tee on the Cygnus tag, really nice tag, you don't really see that tag so often, but yeah, really dope piece in it, I got a WWF New York crew neck, this is pretty dope actually, I love wrestling, I was growing up and I was like, oh shit, I found this, it's pretty cool, I got a Kurt Cobain, this is a really nice piece, a Kurt Cobain memorial sweater, that's Kurt Cobain and an angel, and I got the angel wings in the back, really, really nice piece, I was like, damn, when I, it was like, oh shit, it was like, oh, today, I got a vintage Mercedes Benz, 560 SL, like, jacket, but it has a word to it, right, because it's like, oh, you cool, you cool, you cool, you cool, you cool. Interesting, yeah, it has the Beverly Hills motor access, motoring accessories, really nice piece right here, that was like, damn, it was pretty nice, we got a Nike windbreaker right here, really dope piece, Nike hit on the side, yo, you guys, comment below if you saw the movie air, okay, so I got to say something about this, well, let me just show you the Nike piece, you don't like it? Really Nike piece, no, I loved it, inspirational, right, but, I will say this, you guys were liking so much on vintage, so much on vintage, like, you guys could hit up so many good stores, so many good people that know how to curate good vintage, You guys would have killed it, wearing cool vintage breezes, have cool accessories around, or something, but you get, the main guy was like, wearing a polo tee, which is the most normal polo tee you could find in the thrift store, Not even Nike, you know what I'm saying? And then like, just, what's this, what's the guy's name? Like his real name, not the actor name, he looks like you, when your hair's messy Phil Knight? Yeah, yeah, Phil Knight, so like, what's his name? Ben Affleck, Ben Affleck, so like, he was just wearing these type of windbreakers, which is cool, but it looked like a brand new windbreaker that you could get at the footlocker store, like, come on, step it up, Amazon that did that movie, you guys could have had, hit me up, hit Sean Weatherspoon up, hit, um, what's the other guy that's, he's in Canada, I think? Hit, hit, hit whoever up, just to sell good vintage, yeah, you guys, um, air, please, you know, you guys could have done so much better, but, you know, you guys did a good movie though, it was one of the best movies I've seen this year, okay, going on, uh, I got a Shaq tee right here, all over the print, I got a Shaq dunking on, I got the Reebok hit right here, why are you smiling so big, Dan, Reebok hit right here, the tag right there, you guys, and yo, last but not least, I had to highlight this piece, because it has a lot of sentimental value, which is Taz Arnold, Taz Tisa, um, I don't know, I don't even know how to describe it, these are, like, sample sheets that he might have done, maybe he's gonna do a jacket or something, but yo, the stitch count on these is crazy, like, me knowing about production and stuff, these embroidered things are, like, the details, look at the detail, like, the detail of this Gucci, like, it's freaking Gucci, it's, it's expensive, it's not cheap, it's not cheap, it's not, look at the MCM, look at the MCM jacket, that's crazy, it's not cheap, this is not cheap, this is not cheap at all, and I was like, why, why does this be up the market, bro, I don't know, really, really, really dope, and something about Taz Arnold, he is a really close friend of Mr. West, um, yay, you know, now, now is yay, but, uh, he was, uh, with, uh, Virgil Abloh, it was Virgil Abloh, uh, Taz Arnold, uh, Don C., and Kanye, for the famous picture of, oh, who was the other guy, he owns a store, Frutation, right, in Vegas, I was gonna say Jasper, no, oh, yeah, Jasper too, pull up the picture right here, that really famous picture, actually, Taz Arnold has a lot of sentimental value for me, because he was, like, I wanna say, maybe the first person that was customizing vintage, he used to get these, uh, vintage hats that was, like, basketball teams, or football teams, or baseball teams, and he would embroider Tiza on them with, uh, four different colors, maybe you could pull up a hat, a picture, can you? So, yeah, it was, uh, that, those hats, and, like, I remember when I was, like, really, really young, like, still in middle school, he had a pop-up right here in Fairfax, I think it was called, like, Tried and True, I, Tried and True, when they had a store in Fairfax, I don't know the store's name, but, um, that shop right there, they did a pop-up with Taz Arnold, and it was in the back, it had, like, this, uh, uh, what's it called, uh, Indian, uh, tent, you guys are gonna roast me, because I don't remember the name, but, it was a really nice pop-up, and he was selling those hats, and I personally bought a hat from Taz Arnold, and I, that's probably when I first fell in love with, like, vintage, and, like, fashion, and all that, I was, like, walking down Fairfax, that's a whole other story, but, yeah, I'm, like, going to that, that deep, but, um, but, yeah, I was, when I saw this, I was, like, yo, this is pretty crazy, like, Taz Arnold stuff, um, I'm gonna hang this, actually, frame it in my house, but, uh, but, yeah, you guys, this is basically the haul for today, uh, I might be missing, like, a shit ton of pieces, like, over 100 pieces, but, like I said earlier, it's not worth, kind of, showing, it was, like, just a lot of stuff, and I was, like, damn, like, it's gonna be, like, 30 minutes, and then Daniel has to go somewhere, you know, with someone right now, in a little bit, so, it was, like, uh, you know, you don't have that much time, but, yo, you guys, um, let us know what you think, I know the angle wasn't that great, but we're working on that, we were literally there for, like, 20 minutes, trying to figure out the angle, but, we're gonna do the angle correct, and, um, yeah, we're gonna keep dropping these videos, I know these videos are kind of fun, it's kind of different, um, I know my homies from, uh, Top Shelf Kids do it, a couple other people, but, um, you know, I, I wanna give you guys a different look, different perspective, and we're also gonna do another update video, I know we haven't updated in, like, three months, but, we're gonna update you guys with another updated video, and we're gonna be doing daily videos again, um, just go book Daniel, at Daniel's Chelsea's to upload a video for us, and we're gonna do it, but, uh, but, yeah, you guys, um, thank you guys for viewing, this video, thank you guys for watching, uh, like, subscribe, comment below what you guys think about it, comment below what you guys want me to do, uh, ask me something else to do, um, I'll see if I can do it, um, we're gonna drop a college dropout collection, literally, extremely, extremely, extremely soon, um, can I show them a couple pieces, Daniel, is that cool, so, we're gonna drop it exclusively on the network app, if you guys don't know, download the network app, a bunch of stuff right here, but, I'm just gonna show you guys one piece, which is the college dropout right here, on college tees, university tees, you know, kind of being funny about it, but, yo, a brand new feature that we're gonna be doing with these t-shirts is gonna be adding a Kanye West feature, which is pretty cool, let me know what you guys think, and, of course, the due date tag, come on, man, come on now, come on now, I got a bunch of tees, this is gonna be our first drop, and we also got an essential tee, and an essential hat, with this collection, um, we just wanna show you guys one piece, but, yeah, you guys, follow us on Instagram, at doodaystudios, uh, and check us out, and, we will, oh, can I show him one last thing? Oh, can I show him one last thing? You gotta do something funny. ¡Suscríbete al nuevo vestido de Daniel!